Hasta luego Espera Rubén, la estoy mirando Ya, ahora si me escucho Cuando queráis Si, si Y tú que pensabas que yo viviría esperándote Que tú decidías la hora y el día para volver Que yo necesitaba más de ti Pero lo que no sabes tú de mí Que ahora voy y vengo, solo me entretengo Olvidarte fue muy fácil Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Yo que me lo pida Si yo no te doy ni la hora Ya, no, que no Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Yo que me lo pida Si yo no te doy ni la hora No, noe, no, no, no Uh, na, una, una, una Ya no te doy ni la hora Uh, na, uh, na, una, una Uh, na, una, una, una Uh, na, una, 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 una Búscame en el espejo y te apuesto que no me ves, no me ves Lejos, no quedo ni el reflejo Búscame en el espejo y te apuesto que no me ves, no me ves Hola, mira que viene la sola, nadie aquí me controla Y aunque me lo pidas ya no, ya no, ya no